A mi me dijeron que iba a detrás de Paquito Paquito me avisa y yo salgo Bueno, no, 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 yo... Esteban, por favor Va a dar Seba a la salida Seba Si, nos va largando a uno o no todas las funciones Eh, no, 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 yo lo voy largando a Ojo, no se preocupe Ok Aguanta Seba, a mi me teme antes de Golden, sabe? Si, no, 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 yo los meto Usted no se preocupe que yo los voy a acomodar Ya se como manejan todos Sé el lag que tienen, sé todo Usted no se preocupe Yo voy a hacer que vayan para que este cómodo Ya estoy Me pueden ir cómodo este cómodo No quiero que vayan con el lag que nada Ya estoy en Amsterdam Ya estoy en Amsterdam Me quedo quieto Me quedo quieto No está el tío Gastón, pero está el tío Matwe Me como loca Y además está ferneteando, así que cuidado Se le llega a cavar la coca y acá se pudre todo Uff Eh, que alguien... Eh... Mati, Mati, 10 Mati Ahora sí Ahora sí puedo estar hablando Cuidado que está saliendo el último expreso me parece, eh Paco Dale Paco, arranca Paco, Steven Bucarín Pará, pará, pará Pará, pará, amigo, pará Steven, dale, mueve la máquina tanto que quería salir, dale Dale, Steven Ahí que terminen de cruzar... Ah, es para mandar Bueno, atentos Steven Ahí va, ahí va Espérate, espérate Se me volvió la cámara Dale Apretá uno F1 F1 Escape Y volve a entrar al juego Dale, después Steven ¿Quién sigue? Buggy, vas vos, Jake Buggy, dale Dale Buggy, vamos, vamos, va Un, dos, tres, un, dos, tres Dale Atrás de Buggy va Johnson Murcia Dale Johnson Empezá a mover la máquina Bucarín, vos también, dale Pará, 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 pará Pará, pará Pará, Bucarín, pará Pará, un toque, Bucarín Frená la máquina, un toque Dale Johnson Mandale Johnson Salí, va, 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 va Vamos, vamos Vamos, vamos, Johnson Dale, Bucca Dale, Bucca Dale, Buccarín ¿Quién fue que se fue la mierda? Ahí no se fue la mierda Dale, después de Buccarín, ¿quién viene? Bueno, Cael, dale, Cael Cael, va, dale Dale Muchachos, tienen que tomar el puerto Tienen que tomar el puerto Muchachos, ¿dónde están yendo? El puerto, chicos Che, ahí sale ¿Dónde? Paco Paco, ¿qué pasó? Por el puerto Por el puerto Vale, 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 vale No hay desayuno No hay desayuno Yo sigo a decir Por el puerto Listo, listo, listo Dale No pacho Seba, seguí con la formación Dale Abad, va, Abad, mueva Abad Dale Abad Solo estamos también en el puerto Y Buccarín ¿Dónde está Paquito? Abad Abad ¿Estás? Dale Abad, dale Abad Mandale, mandale Te ves Trucker, andá prendiendo el camión Paramos o seguimos No, esperan ahí, esperan a todo TBI No sale ninguno Te ves Trucker, dale, vos también Pará, Te ves, pará, Te ves, pará Pará la máquina, pará un toque, dejá que pase Abad Te ves, frená, frená Que pase Abad y te mandá vos Pipe, prende el camión, dale El precio se fue todo para el otro lado Bueno, listo, no importa Ustedes siguen la ruta, siguen a Paquito Leo Leo, dale, prende el camión, Leo Vete, vete a Steven ¿Dónde te vas? ¿Al puerto? El puerto, el puerto, Evo, el puerto Frená, frená, amigo, Leo Se va, se va, agarra lo que se va, eh Charlie, Charlie, tenés que tomar el ferry, Charlie Bueno, el preso argentino también se equivocó, mirá Bueno, a ver Esperá a Paquito que se quedaron Si me escuchan, voy a reiniciar, voy a reiniciar el celular, por favor Si me escuchan, voy a reiniciar el celular Dale, te escuchamos, te escuchamos bien, te escuchamos bien, dale Luca ¿Te ves tú? ¿Dónde vas? Gastón, vos también, dale, Gastón, dale, por favor ¿Atrá de acá? Sí Ajari, Ajari, vas vos, dale, Ajari, prende la mecha Bájale, Paquito, bajale Felipe, vas atrás de Ajari, sí, dale, prende la rosca vos también Ahí me escucha, hola Dale, Dixon, vas atrás de Felipe, Dixon Paquito y el patio que... Pará, Steven, pará, pará Steven, Steven, Paquito me escucha también No te preocupes, estoy parado, estoy parado, estoy parado Bueno, eh... ¿Qué? ¿Paramos? ¡No! Dixon, dale Felipe y Dixon Porque ahí están muy despegados y deberían parar Pará un cachito ¿Qué está haciendo Paquito? Paquito va por el lado que no es A ver Pensó que era Newcastle y va por la izquierda Steven, te estoy a punto de mutear, para un toque Abus, dale, atrás de Dixon La cagaste, boludo La cagaste No entiendo qué pasa con una experiencia argentina No respeta y además me está estrellando No importa No importa, ustedes solamente háganle caso a Paquito Ustedes están todos a cargo de Paquito en este momento Eh, Sebas, Paquito va por el lado izquierdo del carril Nosotros vamos por el lado izquierdo del carril Dale, bueno, él sabe lo que hace Ustedes no se preocupen, chicos Esperen, porque hay 15 compras y más de 20 personas Joder Edu, mandate, dale Edu, por favor Golden, vas atrás de Edu Maxi, ¿vas vos? Acá encontré una No, por eso es a Dalí Yo me fui adelante Con una cosa Dale, dale 4, 2, 3, ¿me lleváis? Muchacho Uy, qué bueno No se me rompió Dale, Golden Mándale rosca, amigo Golden, mi buen amigo Creo que se quedó Golden, chicos Golden no era el que estaba diciendo que reiniciaba el celular Ah, sí, fue Golden Bueno, dale Golden salga Escribíble Escribíble No, no, no Paquito, Paquito, Paquito Sí ¿Ya estás pronto? Estoy acá al lado ¿Me estás viendo? Sí, estoy llegando a la acionera ¿Ya me estás viendo? Sí Bueno, avistame si me ves A ver Estoy llegando a Argentina A Argentina Karim, métele, métele Tengo a Abad Estoy parado acá Vale, estaba llegando a Argentina Que está parado aquí a la derecha Ok, voy por ahí Acabo de ir siendo igual Tranquil Venga, a la banquina todos Banquina, banquina Te veí banquina Te veí banquina Bueno Se va No, no, no Se va Chicos, estoy saliendo del puerto Sí, desmene un segundo Porque tengo acá un camión bugeándome Ok No, que manto, que es este pibe, por favor Martín Medivalle se está escribiendo Sega cada rato No, 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 no me den vuela No, 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 no No puedo bardear No puedo bardear No, a nadie. Acabas de chocar, ¿eh? ¿Dónde está el privilegio? ¿Dónde está, Evo? Rodri, ¿veniste atrás mío? No veo a nadie todavía. Dios, id en fila, por favor. ¿Ya pasaste la curva? No los veo, no los veo. Nosotros ya estamos... Silencio, silencio. Paquito, a la derecha después del puerto, ¿no? Estamos ingresando la A7, Seba. Sí, derecha. Estamos parados. En la A7 estamos ingresando. Estamos parados la A7. Estamos parados. Diversión, Rodri. Rodri, por allá no era Rodri. Rodri, la arraste, Rodri. Rodri, la arraste. Verga, 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 venga. No... Más pa' poro. Dale más pistada a Rodri. Tú lo que salís. Sí, como que no, salgo. Maco, una vez que voy por la A9, hago el rulo hasta el final, ¿no? Sí. Gracias. ¿Se puede más adelante, Paco? No puedo. Estoy... Estoy... Estoy condenado a Tauro de... Es por Argentina. No puedo. No puedo. No puedo, listo. Ingresen a la gasolinera. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Esperen a Argentina. No puedo más. Tirense al pasto, tirense al pasto aunque sea. Espero llegar. No veo a nadie de este vehito ahí. Está muy preparado. No puedo. Ahí estoy... Estamos pasaditos en la gasolinera, o sea. Llega, ahí estoy subiendo el rumbo. Ahí, métanse en la gasolinera. Y dejen paso, nomás. Ahí va a avanzar. Vamos a avanzar, vos. Dejen paso, no, no tapen, no tapen. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dale, Rodri. Yo te lo metí en la persona. No, es que me equivoqué. A mí me tuvimos que apretar el F7 porque me hice pelota. Salí volando. Quise dar reverso, me trabé con el borrón y volé. Tengo, más o menos, para hacer, más o menos 10 reportes. ¿Sí? Más o menos. Con esto le digo todo. Una vez que cuando entré al otro puerto, volaban insultos hacia mí. Volaban. Joder. De una empresa. La A10. ¿Cómo estás en la A10, boludo? Si te dije que en la A7. ¿Ves que sos salame? Otro que no tiene la ruta marcada. Y pero si ya estás en la A10, mándale para arriba, huevón. Bueno, vamos saliendo. Vamos saliendo, chicos. ¿A dónde querés tocar F7, boludo? A7 para arriba. Madre cago. Somos país ya. Administrador más salame no puedo tener. Oh, Steven, te puse para el otro lado. Steven, vamos Steven. 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 Tenés que volver. Steven, andes de eso rápido, hermano. Atravesado, perdón. Steven. Pasen a Steven, pasen a Steven porque anda dormido. Se anda jalando ese ganso. Hermano, es eso para después. ¿Y usted por qué habla lo que no es? Malditos cochinos. Entonces se anda rato. Bueno, eh, cálmense porque los separo. ¿Qué? No, que bebé. ¿Qué? No, Márguerdo viento. Uh, están re los. Mas yo quería que corriera para dejarlos a todos votados. Madre cago. Okay. El que tengo adelante tampoco se mueve. Llegué. Sí, atrás nuestro no hay nadie, el de otra empresa. No importa, dejálos. Si se perdían, se perdían. Jeje. los andres de esta... ahí esta la hacienda lo mas rapido que puedo estoy cruzando todo ángel a ver que verga estan haciendo aca uuuy me la repuse yo solo va pasando camion que venga ustedes van por la A7 para arriba para Groningen si si ok y te deja pasarlo y ponete otras mil tu 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 desgermete un poco la velocidad asi mas tu se pone de vuelta no quédense tranquilo quédense tranquilo bien 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 prenen prenen uuuy ay 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 peo peo se van no se que paso en el estudio iba de los trucos que chucaron y estaban parados en el puerto de aca estoy viendo que esta pasando yo voy y... acentaron esperen cuidado cuidado vayan con cuidado separense un poco estan yendo muy juntos algunos a quien voy a dejar pasar si no viene nadie atras mio no hay nadie atras mio que venga que lo partimos a la mitad y no pasa nadie aca si no me puede ni alcanzar el manco ese miralo pasa 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 adelantá Rodri adelantá si me puedo meter me trae el combo me trae el combo miralo el manco boludo lo dejé en la loma del orto al verde ese esta pasando piloto de Otto dale ahí me meto a Harit me meto dale dale viene por el carril izquierdo no? y tiene que venir por carril izquierdo si no? cuidado a Harit bajo la velocidad cuidado 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 y el que venga detras mio рубzo y el que va a pasar al verde eh? voy a transcurso Dickton Dickton voy a transcurso y lo paso con vos vale eh... disminuye velocidad disminuye velocidad que justo a que no te veis pero pegate en la velocidad bajo en velocidad bajo el velocidad no lo paso 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 tranqui 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 uy uy me choco me choco me choco No, lo chocó ¿Quién chocó a quién? Verde Me chocó de hijo de puta A mi verde Se va Se va Gastón, separate un poco del que está delante tuyo Vale, vale, vale Si pueden, disminuyen la velocidad del convoy adelante, porfa Si, Paquito, paquete No, si, está, está, está Voy pegado a P.S. Argentino No, tranquilo, 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 porque acá hay un montón separado Estamos juntando acá, no sé 20 por hora No, 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 paremos No, no, paremos Vale, ya veo, ya veo Baliza, gente, ponga baliza Che, Dixon Juntate a los pibes ahí en el medio Eh, si, el problema es que me chocaron y voy a 30% Ah, buenísimo Si, yo voy en 15% Frena, frena, frena Ahí me chocó un chatlu Baliza, frena Si van a frenar, están de golpe Todos los que van adelante mío, tardan de colocar los intermitentes, por lo menos El que va atrás mío, atrás de Lucas Que te hagas miedo, porque Que tengo algo grande Y va con mucho lado, que va a tener un Tironi, más o menos Tu, ojo con el camión verde ese que tenés detrás Ya, claro, lo sabes Si hay que frenar, Robby en chocas, por eso Paquito, avisa al Espreso Que tenemos que esperar a todo el otro convoy, eh Tu, avisa al Espreso, coño Vale Buenas noches, aceleró No nos di que frenaban Espreso, hay que esperar a otro convoy No, no ha escuchado, no ha escuchado No, fuma la mierda Espreso y te veniste, fuera la mierda Si, lo único que viene de Otto es el Mauro Y Tam Acá ni acelero, no voy solo Ah, porque es un genio Acá ni acelero Eh, eh, tu, Agus Ve tanteando el genio, por si acaso, eh Banquera 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 No, decíle que lo tire Decíle que lo tire más adelante Porque no entramos Va el camión verde que está más cerca de ustedes Detrás de mi Vale Con la gente, volve el... Un poquito más adelante, Paquito, por favor Ya, 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 ya Baje en velocidad Muchachos, acá adelante se están... Pero... ¿Está pendiente, amigo? Están detenidos los chicos y nos vamos a juntar todos Chicos, chicos, chicos Ya trata de bloquear Chicos, chicos No, 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 no Vamos al parqueo Baliza, gente Chicos, 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 a ver Punto número uno, ¿sí? No se pongan locos a intentar todos dar orden a organizaciones porque estás un desastre Dos, no bloquean a nadie Ni son justicieros, ni son el chapulín colorado, no son nada Los chocan, los reportan, están trolleando, los reportan, no hacen nada más que eso, ¿sí? Otra cosa Por favor, y se los digo bien, como compañero, ¿sí? No se peleen ni se insulten más Más un rato, ¿sí? No lo quiero volver a escuchar eso Son todos iguales Uno tiene un poco más de la que otro, no importa ¿Sí? Uno sabe manejar un poco más que el otro, no importa, acá son todos iguales ¿Cómo se van a estar insultando? ¿Qué ejemplo dan a un chico nuevo que entra? ¿Sí? Creo que estoy siendo justo para todos No creo que sea malo lo que estoy diciendo No los quiero ver insultarse más Sí, está bien Bueno, que sea la última vez La última, se agarran, se mandan un privado por WhatsApp, se llaman por Skype, se le dan cabezazo a la pantalla A mí no me importa eso Pero cuando estamos todos juntos no quiero ver que se vuelvan a insultar Porque somos todos compañeros acá, ¿sí? Estamos todos iguales acá Entonces, por favor, ¿sí? Venga, póngale un toque de onda Porque... ¿Todo se va? Nosotros todos buscamos buena onda Sí, listo Eh, porfa Si les a todos que... Joder, si frenan que avicen, tío Porque ya... Claro, eso, otra cosa Avicen, se van a frenar Aunque sea pongan las balizas, ¿sí? Si no quieren hablar pongan las balizas Porque el de atrás no es adivino, ¿sí? Y terminan todos rotos al pedo Yo cada vez que freno, pongo la baliza Por eso, bueno, todos Si es, todos lo tienen que hacer Porque no puede ser que... Vaya frenando No pueden ir a cada rato de F7, chicos Ese es el problema Que... Si estuviéramos haciendo combo y nosotros Tocan dos F7 Porque chocaron de ahí Lo esperábamos No hay grama Pero los de atrás ya llegaron Eh, sí, pero faltan... No hay más otras empresas Eh, sí, pero faltan otras empresas A ver Qué sé yo Yo no estoy acostumbrado a en combo en multipresa A dejar tirado a nadie Pipe ¿Hay alguien adelante tuyo? Yo no dejo tirado a nadie No me importa si lo dirijo yo o no en combo Charly, yo te voy a... Charly, yo te voy a... Ah... Perdón, perdón Te voy a besar Charly cada vez que freno Porque Leo que tengo adelante va con... Muchos tirones ¿Verdad? Yo por ejemplo pongo los gatos Y los que van adelante mío No ponen los intermitentes Debe... Debe ser... Debe ser... Debe ser... Debe ser... Debe ser... Yo les aviso cuando freno a los de atrás mío Habla, Mati No, pero eso, o sea... Si... Los... Los que están primero, o sea... Tienen que avisarle a todo el mundo Y ya que los otros repitan igual que frenemos Y ya que los otros repitan igual que frenemos ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron, boludo? De que uno expresó argentino y se quedaron todos Uno del tebicho, cada uno de... Es preso Acabó el... Tal tome ¿Quién fue? Eh... No sé... ¡Steven! ¿Qué hace el cruzado? Se me quedó... Se me quedó... El acelerador y no puede acelerar F7, F7, dale, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡F7, Steven! ¡Steven! ¡F7! ¡F7, te dije! A uno no es preso, F7 ¡Ay, Dios! ¡Yo con el otro! ¡Ya, ya! Perdón ¡No, Steven! Perdón la pelota Tenés que... Si te estoy diciendo F7, mandale F7 Te van a reportar, boludo Te van a tragar un paneo al peo No lo pases, Steven Me tenés ahí ¿Ven que me está fallando el PC? ¡F7, F7! ¡Listo! ¡Es que no me quiere leer el mouse! ¡Alta F4! ¡Listo! ¡No, amigo! Escríbanle a los expresos, por favor Que no lo reporte que le pasó la PC, ¿sí? Mati, vos que hablale, vos que hablale Pues, tío, le va a tocar comprar otro PC Mucho por... Tío Solo es mala ruta, creo Por eso, pero, ¿cómo le va a pagar el mouse? Es que es un alámbrico y el de pila, se descarcó la pila Ah... Pues, ¿por qué no le dejó el original mejor? Te recomiendo, vos, quedos en 1.9, se ve y ya está Eh, no es para nada, pero esto del TJ es medio... medio estúpido, ¿no? Eh, boludo, ¿cómo vas a decir eso? Te damos un directo, loco No, no No me importa No, ¿cómo que no te importa? Mirá el chat de lo que está aquí No me importa, boludo, no me importa el chat Se le sacan fotos y lo reportan No me puedo, no puedo sacar fotos en movimiento Bueno, boludo, no te hagas drama, ¿no? No, no, boludo Sí ¿Qué? Dale Muchachos, por favor, no vayan a hacer nada, ni a decir que les dirías que anda un admin por ahí Frenen, 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 frenen Pítense en un van, por favor Está Mario, está Mario Está Mario, o... Bueno, igual el Mario con nosotros tiene la mejora Frenen, frenen Muchachos arriba, está don Frenen Ok, ok Diminuza velocidad, gente, cuidado Licton, ¿cómo vas ahí? Está bien Cuidado que ya voy entrando, ya cambié la pila Sí, dale, Steven Ponete atrás mío, Steven Eh, vale, todo lo que va a ir detrás mío, tío Andaba frenando un poquitillo Sí, sí Cuidado porque Dixon tiene el camión dañado, sí Cuidado Estamos adelante, por eso Hay un trans deluxe acá en la carretera a la orilla, cuidado Vale, puede frenando más Fren, atrás Te reincorporó, pero va un poco lento, así que cuidado igual Ok, los detrás mío, 30, 35 Sebas adelantó a todos los que van atrás y me pegó a TVI o me quedó aquí atrás Quedate ahí atrás porque está Mario por ahora Está Mario, está Mario, está Mario acá, está Mario Vos venís pegado atrás mío Pero te está diciendo que quedó atrás de las otras empresas Bueno, no te hagas drama, entonces sí, adelantalo pero con cuidado Uh, está Mario Cuidado que está Mario ahí Adelantalo pero... Ese no es el de la foto Ese no es el de la foto ¿Dónde está? Ahí a tu izquierda En el cruce ¿Ya lo pasaste? No, 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 no Vale, la gente de atrás mía piso en Lénoma El que venga atrás mía, de Leo Sanbril, cuidado que tuvimos que frenar Cuidado que tuvimos que frenar Cuidado que tuvimos que frenar A ver, acá hay cocina, a ver, a ver Adelante... Adelante de Espresso Argentino Paquito ¿Quién va? Va dirigiendo a Espresso Va Espresso, delante mía Va Espresso dirigiendo a la Espresso ¿Qué pasó acá? Cristian, dale Cristian Cajel, es Cajel, está ahí atrás Eh, Mauro... Dijo algo de un abuelo que está haciendo algo, no sé qué Cajel, ¿qué pasó? Eso es la trampa de Leo, que yo vaya adelantando por izquierda y me cierre Cajel, ¿qué pasó? Ya, ya lo alcanzo Esperen, ya lo alcanzo que estoy configurando aquí una cosa Baje velocidad, baje velocidad Al entrar... ¿Qué pasa Cristian? Pero Cajel, no te tires así, acomodate aunque sea un toque Leo, Leo, no te hablas, boludo, porque... Está bien Es que Cristian se frenó de golpe Y no avisa Cajel, Cajel, no te tires Cajel Chicos, chicos, escúchenme A ver Chicos, chicos, a ver, ¿me escuchan o no? A ver, necesito que hablen Solamente Paquito Si Paquito Que va adelante Necesito que hable Dixon que va en el medio Necesito que hable Matu Edu Matías Y yo Por un rato, nada más, ¿sí? Porque por eso están haciendo los problemas Porque Se están Ordenando entre ustedes Están haciendo pagadas ¿Sí? Nada más Sebal, ¿me permiten dar palabra? ¿Qué pasó? Cuidado, gente Cuidado, cuidado, cuidado No, no estamos entrando en banquina Estamos Por el estacionamiento Vayan frenando cuando van entrando al túnel Por eso, por eso, pero Se están Metiendo a banquina Vayan frenando Vayan frenando No, 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 no Todavía no Bueno, no importa Vos preocupate por TBI Es preso argentino Los demás que se manejan ¿Por dónde van? Vos tenés que venir con nosotros, Steven Los demás que se manejan Cosa, cada empresa con Con su problema Cajel Cajel va adelantando Cajel está adelantando Está recuperando su lugar, sí Ok Sí, está ¿No? Ayer hizo lo mismo Recuperando mi lugar El otro día Hice lo mismo Hice lo mismo Estamos abajo de un túnel Ay, Rodri Mirá cómo ves No importa Sí, fue culpa mía Estoy Porque estoy mirando el Discord Me están hablando los chicos de Espresso también Por eso Gracias Están atando Cajen 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 velocidad Híjole, pues, ¿Josete era al arcon? ¿Están TBI? ¡Se desmadraron aquí en el túnel, mierda! Cajen Hay un momento Es que no escucho Chicos Yo estoy avisando lo que va pasando Bueno, pero Steven, la boca estamos en directo Perdón Los de TJB se... 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 Escuchame, pará, Steven ¿Vos chocaste a alguien? Que sin parar Steven, ¿chocaste a alguien? No Bueno Listo, quedate calmado Y cuando se haga paso Calma Pasa tranquilo Cerrado la boca Y no le digas nada No lo... no lo... no insultes a nadie, Steven A nadie, ¿sí? Chicos, ya estoy calmadito Yo no trato mal a nadie por chat Ni por nada Dale, buenísimo, Steven Te quiero Cuidado el que viene atrás de Matu Yo también te quiero Así me gusta Mi colombiano sexy Y Gaston, no cree ni en Dios subiendo fotos a Instagram de los carros de Steven Ven, cállate un poco Se ve peor que una mujer, tío ¿Qué pasó, Charly? ¿Te quedás ahí? Vale Vale, frenen un poco Uy, desapareció Charly Edu, frenen atrás Vale Pisa, pisale Gaston Alcanzá el que está delante tuyo A ver Llemos para de los rulos Ah, ahí yo ya lo veo en el minimapa Sí, Steven, yo también lo veo Viene a 500 metros mío Vale, gente A fondo lo que está ahí atrás de mí Una palabra es Camino en la orilla ¿Quién viene atrás mío? Felipe o Col Harry? ¿Quién habla ahí? No, sí, me parece que viene a Harry por esto El Guarani, el de TJB conduce malísimo No importa, déjalo que maneje como quiera No te deja adelantar No te deja adelantar, escúchame Escúchame, escúchame No te deja adelantar Grabalo Y después Vemos lo que hacemos Frenen, gente Frenen, gente Caje, caje Cuidadito, cuidadito, bajen la velocidad Pilot de Otto y formó 40 cruceros Eh, Kael Tirate a la banquina Si, venite Ponete adelante a Rodri Y vas conmigo al fondo Ah, me hace Ah, sofalo, eh Sofale Vale, gente Me estaciono No, espera Subí la rotonda primero Subí el caracol Te acomodás Atrás de Rodri Adelante bien Rodri, te tengo acá atrás porque tenés experiencia A ver Ángel, vos ¿Qué estás sobrepasando? ¿Dónde? ¿Me estaciono? ¿Me estaciono? ¿Sí que no me estaciono? Estén pegados un poco más, ¿vale? Espera, espera Ahora, Kael Vos lo que vas a hacer Si vas a seguir andando Pero por banquina Sin estacionarte Vas a Rodri Y te metes alante de abajo Llame, Frenen Ne, llame, Frenen ¿Cuánto? Ne Frenen Frenen Es un frenen Dale, duro ¿Después de quién voy? Basta atrás de Rodri Y adelante mío Yo voy último Bastante último Ok, ok, ok Chicos, tenés un mismo carril, Rodri Me avisas cuando pase Cuidado, camión adelantando Ponete adelante mío Ya vio a Rodri Ya vio a Rodri Atrás de Rodri Yo voy atrás de Rodri No, ok Voy a ir detrás de Rodri No, Kael Va atrás de Steven, es lo mismo Cuidado Cuidado Otro camión pasando Uy, dios Este en abuelo Uy, mirá, está trolleando Cael, estoy bien que hay Voy a salir Voy a salir, voy a salir Con la música, por favor Dale, Kael, dale Dale, Kael, dale Sari, Kael, dale Adelanta, Kael, dale Se eleva, se eleva, se eleva Se eleva, se eleva Cuidado, Alharit, cuidado Ya, ya Carril del medio Carril del medio Carril del medio Vayan frenando Eh, pero ese man se encarnizó conmigo Casi me mata Ya tres veces El mismo TJB El Guaraní No pasa nada, no pasa nada No es, no es del TJB No es del TJB Es de... De otra empresa De Favisur Carro piloto, cuidado, Kael Tirate a la derecha, Kael Ahí está, Kael Bien ahí Vale, adelantamos Bien ahí Paquito Si no lo tiran a banquina Quedate por el carril y medio Porque casi todos acá tienen El carril Lento es para acoso Es de salida Y va pasando Don Awell O Exxer O algo así de TVI No es de TVI Vale, gente, frenar, frenar, frenar Pará, pará, Kael Pará, ¿Dónde vas, Kael? ¿Dónde vas? Dale, ponete, Kael No sobrepases a nadie, Kael No es... Es que Steven tiene un poquito de la... ¡Es de miedo, Kael! Entonces me dio miedo, me dio miedo Dale, tranquilo, no te de miedo, dale Oye, Steven, enojo Aquí está el man de la foto, ven Aquí está el man de la foto, ven Dale, falla de motor Falla de motor Dale, tranquilo, tranquilo Poren, ponen el, todo atrás, ponen el Vale ¿Verdad? Hola, te estamos Enfrando Kael, te vas un lácteo Señores, una pregunta ¿Tranporte deluxe va con nosotros? ¿Puedo retomar mi puesto? No, atrás, atrás ¿Te quedas conmigo? A ver, esperamos Por algo me dijo, por algo me dijo a mi que me hiciera detrás de Roby Listo, 3-0-4 Reg report, Nahuel Pasame a mi también Gente detrás mía, mitad, final Hablo a 20 No veo Cuidado, frene, frene Se ve más adelante Pará, Raúl, pará, 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 no sobrepases Ah, lo sobrepasé de Steven, está bien, dale Tres camiones sobrepasando, gente Bien Steven, bien, buenísimo Bien Steven, bien ¿Querés pasar? ¿Querés pasar? ¿Querés pasar? Así no te vengo medio atrabando Un desastre Un desastre esos pavisur Sí, sí, sí ¿Por qué te abriste tanto? Porque... Nada, estaba mirando el disco Tengo una duda, Seba Porque veo que adelante vamos separados No van todos los tebios juntos Yo traigo el video, ¿no? No, 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 no No, 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 no Espero que el camión definitivamente se mamó Pero ahí vamos, ahí vamos ¿Para uno de otro? Sí, Mati, te escucho Vayan frenando La malicia me tiene el lobo ya Qué jodre Dale, Seba, no te quedes No me quedo, no me quedo Traten de no pararse Que nos separamos mucho de la punta del convoy, muchachos Amigo, por favor, distancia Te… Te veo todo adelantando, por favor no se meten al carril izquierdo Es uno de otro pues ahí dice pues no sé si será chicos necesito escuchar a matías mati me escuchas ahí pasa que me está hablando por acá de otro y adelantando carros adelantando los de adelante dejadlo que son de otro hijo le frenamos gente ok que freno es preso también algo debe pasar en expreso algo debe estar diciendo algo debe estar pasando adelante por eso te estoy diciendo algo debe estar pasando en expreso adelante es raro que es eso si realmente lo hace eso si atrás nuestro la verdad que no steven quien va atrás nuestro vale frenamos gente no importa no importa no importa no importa en el aburador todo se veía hay uno de Otto dos de Otto y uno de Eras yo veo todos, salvo por uno de Otto, veo todos de Vivo el camión de Otto está haciendo de piloto, de ayuda ok, frenamos, frenamos cuando hablen por Discord, bajenla porque no saben cómo se escuchan yo tengo los auriculares encerrados, pero cada vez que activan la música me da una trompada en la cara no 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 Carril del medio, Gastón Luca, carril del medio Cuidado, aquí uno Vamos, re lejos Ya, a ver Vamos, Rodri Sigamos Sí, sí, yo estoy bien Sí, co, carril del medio Están todos de lado derecho Sí, co, carril del medio A uno Vale Carril del medio, vayan frenando Dale, dale Está trolleando Raúl, por favor, no frenes O sea, no pises el peado a fondo Porque me matas Pero si están avanzando Sí, se va Sí, se va Se va Se va A ver Con Cristian Se refiere A Cristian El de Espresso Argentino No a Cristian El coso De TV Entendió mal Qué lindo se ven Los camiones de TV Y pasando por encima Tarta, se ve Divino ¿Quién está tocando? No sé Un ojo Me viene pegando De atrás Era Sí, 71 Sí, es que me viene dando Una trompada Para mí le gusta Vale A la mitad de atrás Doblamos derecha Se me mueve Se va Se tiene ganas Por eso Otro, otro Admin, 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 Admin Es el mismo de ahorita A caer Tranquil Pero ¿Pero ese por dónde está? No lo veo No importa Ay, no se preocupe Es un Admin Ay Chicos, chicos A ver Una cosa Dos cosas Es un Admin No es un monstruo Segundo Mario Es un amigo nuestro Así que no pasa nada Me quito Ni que tuviese monoseño Es un Admin Es una persona normal Y común con usted O como yo Ya No Lo que le tiene poder No más que Yo Charlie No tienes poder Másico Con agua Con agua Charlie Mira la varita Tiene el medio atrás ¿Pero qué pasa? Aguada dejó tirada la vangina Y arrancó No Se va a parar por culo Pero está en estos cajones Carril del medio Se va No, no No Carril del medio Steven Nadie avisó Casi demando Menos mal que miro el mapa Sí, sí Y la acabo de avisar Igual vamos con una distancia Entre Campeón y Campeón Hermosa Ojalá todos los compras Puedan así Cuidado Vamos con Steve Llevo Setehigo Cuidado Jari Con Steve Llevo 110 metros Ideal Hola Jari ¿Y así Marlene? Llevo 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 Ojo Pasando piloto Ay Como pasó Está Frenen Frenen Tengo miedo A lo que supongo No pasa Ahí va Mario Cuidado Que va Mario Tampoco se se ven Es buena onda Nos conoce Pero no se se ven Claro Es buena onda Nos conoce Amigo de Gastón Habla conmigo Todo Pallo de motor Pallo de motor Vale Preno de motor Se me bubió el teclado La re puta Ahora venga Ya podéis retomar Y es por infrarrojo Así que a veces Me bubió Y es por infrarrojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Que tengo el teclado Por infrarrojo Ay Estoy ahí ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué tardan tanto? Vale Bueno Yo voy a 22 kilómetros por hora La verdad La verdad Hay un tema De que van muy despacio Como a la mitad del convoy Tengo que hacer una conexión Sigo a vos Me escuchan Sí Perfecto Fuerte y claro Felipe porfa Avisa si clavas los frenos Va llegando Mario a la puerta Uy mira Matías Que la guía que estás Ojo eh Ojo que viene atrás mío Ahí estoy Ahí estoy Ahí Matías Veníamos a que viene atrás mío El Charlie y el lado Aquí no se va Dijeron que íbamos muy separados A la mitad de nosotros Hijo Mauro Ojo que pasa Ay como pasa ese muchacho de hoy Se lo ha comido Madre mía Uff No te vi que te tengo Uff Está diciendo Manos de medio El autopiloto Bueno los que van atrás mío Manos de medio Si no podemos Raúl Viene Viene ¿Qué pasó? Steven Dejalo pasar Steven Dejalo pasar No te gusta esta fotografía ¿No? ¿Me ves? Si hay que frenar tan brusco Pon los intermitentes Por favor Ay que la que tenés Steven Dale pasame Dale pasame Paneando Dale Dale Steven Pasame Pasame No sirve que pongáis los intermitentes Ahora que vaya andando Más rápido Cuando vaya a frenar De golpe Dale Y uno lo agasta Steven Pero no Yo voy bien Los lags no tengo El juego me está andando re bien Yo creo porque Si te veo que vas con lag a mí El juego me anda re fluido Re fluido Cuidado a Harry Hola Harry Tienes ansios Mario permiso Empuje a mi compañero Para que se pueda mover Vale frenamos Frenamos muchachos Vale frenamos muchachos Vale frenamos muchachos Vale frenamos muchachos Vale ya está Vale ya está Eh usted va Esto es 304 Mario se mola la atención a él La boleta que estaba con nosotros Está bien está bien No te agarra más Dejalo que lo valen 304, no están llevando a la nación. Mario va ahí al lado de él, creo. Perfecto. Acidente, cuidado. Acidente. A mí me quedan 180 kilómetros para llegar. No, pregunta, ¿el tal Nahueles está invitado al convoy? Sí, está con Bavisur. No, porque la administración... ¿Qué es lo que está diciendo, Mauro, por el chat? Que libre el convoy, ¿cómo es así? Claro, Mauro dijo que era libre, después venía a venir cualquiera. Ok, ok, era una pregunta no. Solo los convoyes libres, nunca los... Vale, frenamos, frenamos, gente. Frenen. Bravo, frenos. Ah, claro, estaba hablando todo el convoy, no lo entiendo. Ahí sí me dio la treva esa, un tirón. A mí me da un tirón de la cara como... Cada como unos 15 minutos. Me da un tirón de la cara como... No me da un tirón de la cara como... Cuidado a los que están... Cuidado a los que están... Aquí está la pantalla, de un momento a otro termino re adelante. Por favor, cuidado a los que están hacia adelante mío que va uno de la presa justina. No, Gastón, te va bien. ¡Sé! ¡Ajale, Caela! ¡Ajale, ájale! ¡Raúl ahí! ¡Más allá! ¡Chicos! 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 ¡Basta! ¿Qué te piensas? ¿Puede que te pongan a gritarle que alguien va a arrancar o basta? ¡Bien! 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 ¡Forgamos! 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 ¿La cual es desactivar? ¿Cómo es eso? ¿La desactivar del juego? ¿La opción del juego? ¿La opción del juego? Míjate, los que están hacia atrás mío, ¡cuidado que va uno! No voy a lanzar a pasar Esa opción de las multas creo que está al fondo, me parece Al fondo de la lista A mí se va a lanzar a la gritaria ¿Vale? Mmm... Esa opción de las multas, ¿iben? ¿En la mitad de atrás? ¿Vale? Dios, ¿cuántos accidentes hoy? Joder, casi. Pero parece que nosotros ninguno. No, no. ¡Ey, el peón de los que tienen aniversario! ¡Este sí, en garantía! ¡No, no, este, chabón! Vamos, inmune, como siempre. ¿Este camión sale de ahí o no? ¿O acá? ¡Ay, ay, ay! Gente, los que vienen atrás mío, los que vienen atrás de Cristian, cuidado que vamos lento. Pasalo, pasalo, rompelo todo. ¿Vos lo tenías que ver, boludo? ¿Cómo venía el chabón ese? ¿Cómo ven, Lucas? ¿Cómo ven, Lucas? ¿Cómo ven, Lucas? Gracias, Lucas, gracias. Gracias, Lucas, gracias. Este va a estar mirando en serio lo que ha pasado. Solo voy a mirar el video, solo no se preocupen, veo todos los videos de todas las empresas. A ver, estaba llegando ya a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la que evento. Claro, por eso, cada día, mi novio me da mucho gusto, ¿no? ¿Cómo ven, Lucas? Qué bien, me dejó pasar, qué bueno. Estacionamos con cargos sin cargados. Ok. Ahí vamos. Eh... ¿Quién carga? Si no, vamos a estar dos horas y cuartos ya. Fue eso. No, a mí me dejó la zona nomás. Ya pronto vamos a empezar a ingresar a estacionar con cargados. Lo que todavía les cuesta un toque de estacionar, va a ser posible. 130 kilómetros... Ay, Steve, casi me das con la vida. Y acá fue la cantera. Los que vienen atrás mío, Cristian, y todos esos cuidados, que se frenan adelante, cuidados. Sí. Se quedó quieto, Raúl. Se quedó pegado, Steven, te di un lagazo. No, se me acaba de... Se me reconectó el servidor, ya voy. Hola, hola. ¿Hay quien viene grabando lo de... Lo del... Lo del TGB? No, no, ni idea. Ah, no, el TGB y corta eso. Sebas, espérame, ya voy. Pero no te puedo esperar, pues sigue el combo y atrás, boludo. Bueno. También de frente. Cuidado. 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 También de frente, tío. También de frente. También de frente, gente. Esperado, mitad de atrás. Sebas adelantó los dos que están detrás tuyo. Sí, adelantá todo lo que tengas que adelantar para quedarse con TVA y Raúl. ¿Es que el elemento trae un naz? Dale, para que me ponga delante de tu terror, analizame cuando puedo meterme. Vale, frena. ¡Uy, qué naz! Voy a empezar a pasar el combo y sí, para acomodarlos en la cantera. Va uno de TJD pasando cuando está... Bueno, va a dar mi lugar en el carril izquierdo, sí. No se me cabe nadie más. No, no, no. Vale, venía. Vale, venía. Cuidado. Y venía uno de frente. No sé si ya pasó. No, ya pasó. No, ya pasó. Ya pasó, buenísimo. ¿Viene alguno de frente, Sebas? No, no, no. Agárate. Vos quedate atrás de Raúl. Quédate piso. Ya me dijiste muy tarde, venía muy en bala. Hoy saltea dos. Ojo, chico, porque voy pasando, sí, voy pasando. Cuidado, cuidado. Cuidado. Con cuidado, al delante. Me tocó la de Felipe, dijo. Olvidaste. Venga, tío. Dale, que voy a pasar así, acomodo ahí en la cantera. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga frenando. 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 Rompelo todo Anahueles, yo también lo voy a reportar, eh. Voy a empezar a pasar, chicos, necesito acomodar el combo. Dale, dale. Vale, eh. Vale, vale. Ticos. Reducid velocidad que voy más despacio sin pasajeos. Vale, fallo de motor. Sí, cancelen, chicos, los que queden en ruta todavía cancelen carga todos. Vale, tíos. Oigan, me están diciendo que voy a ir chocando en la web. Yo como tengo una entrega en Norman dejé la carga afuera de la cartera. No, yo justo le dije una carga que la tengo que dejar acá. Bueno, sancionen, déjenlo o cancelen. Tomás tu ojo y lo voy a pasar. Dejo carga afuera. ¿Qué pasa? ¿Pasa por ahí? Obvio que pasa. Aguantá. ¡Ah! Acá hay muñeca, papu. Acuera que te cerca el mío acá en el taller. ¿Ves al Andrés? Lo digo que tiene, nos viene a quedar la foto. Vos miraste cómo es, viste. Hasta dónde llega. ¿Y todo? Ya acá en Telecarga. Es estacionado abajo y todo, ¿no? Tranquilo, tranquilo con todo buño. Vale, ahí el Fernando. Vale, gente. Ah, dile cómo se me bubió, boludo. Se me bubió el teclado. Ya lo saco. No, cae. Rebasá y encima no encerrás al compañero de YouTube. ¿Por qué lo haces? Síganme a mí, síganme a mí. Para abajo. Te va. Te va. A ver, ¿cómo están los CDI? Creo que eran los CDI estacionados. Perfecto. Se estacionan así, chicos. Sigan la línea. Sigan la línea. Sigan la línea, Gastón. Agente, ir dejando la carga en la entrada, tío. Sí, la carga en la entrada. No la dejen porque está lleno de cargas acá afuera. Y cargas negras. ¿Qué onda? Bueno, les aviso ya que al 304 lo pueden reportar, bañar, permabañar, le pueden hacer todo lo que quieren. ¿A quién? Al 304, al Nahuel S. Muchas gracias por el insulto, señor. Queda grabado. ¿Quién te insultó? ¿Quién te insultó? Voy a insultar. Ah, se apaga un motor. Opa. Qué bueno, Pepe. Gracias. Un poquito de aplicada. A ver, ¿donde es mi estacion? Como siempre. Último. Seba, si está en contacto con todas las empresas, avisa que igual algunos dejamos carga afuera por entrega en el domo. No pasa nada, no pasa nada. Algunos vamos a ver cuánto dejaron. Está lleno de cargas afuera. La verga. ¿Cómo dejaron eso? No, Rolo. Mira todas las cargas de TBI, bro. Por eso me dijo, algunos dejamos carga afuera. Algunos. Todos. A la gente de Otto les tengo que decir que el convoy lo re disfrute. Estuvo muy bien. Este 282 se está metiendo aquí. Gracias, Andy. Fue así muy imprevisto, pero... Sí, Mati. Estaba perfecto. No, pero fuera... Al fin, mano. Tantos... Eh... Por lo menos, paren con esto. Por los tíos, pate. Llevanlos y aquí nos pegamos a la reja o en línea? Todo... Todo bien. Todos sigan toda la reja. Toda la reja sigan. Che, Esteban o me puedo poner al lado tuyo. Y, itu. Sí, venite, venite, venite. Ay... Manejala con la cámara a cero, parece que te imaginas en otro remoto. Ya lo decidimos, están todos con el examen de compresión. Contate otra, ahí va. Yo nunca lo hice, yo tampoco. Yo tampoco. Ah no? Lo querés hacer? Vamos a hacerlo. Si, 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 lo hice, lo hice. A ver, que ustedes no hagan y que yo les diga chicos, vamos a hacer ya un examen de empresa, no significa que estén en el psico y no manejan el combo y es muy incomodo como lo mismo del pedo. Rikiri, aprobación de Matu, no hay drama eh. Agarramos una carga, vamos a un tramer y empezamos a meterlo, vamos a meterlo reverso a ver si pueden. Si, dicen que las cosas de conducción es muy bien, es verdad? Las dos? Y que no usa trampa en la carrera. Si, espérate un poquito más eso. Jajaja. Contate otro, contate otro boludo. Como vas, entran todos. No se, mañana vamos a ver chicos, recuerden las carreras, mañana de ATF, 3 de la tarde, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, cambien la hora en su país. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Vamos a correr, vamos a ir por puntos. Por habernos acompañado. Mirá como Copa te veí, papá. Si, olvídate. Chumelo, segundo fecho. Joder, no. A los últimos, si, yo no los anoto todos, igual mañana cuando estamos vamos a repasar todos los... Muchísimas gracias a Green Express. Todo detalladamente hecho. A la cuenta de TPI de auto que me aguanta. Ah, ya llevamos un año y un mes. Y bueno, este fue el de aniversario. Un poquito atrasado pero bueno. Che, 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 che. A la cuenta de tres toquen bocina. Una. Dos. Eh, la de... La piola. Vamos, vamos. El chico de Zenú también que me aguantaron ahí atrás y lo viene viendo todo el convoy. Listo, córtenla. Listo, ya está, emociones, ya está, emociones. Steven, Steven, Cael. Eh, chico, necesito que saquen fotos, por favor. Cael. Felipe. Cael, te estoy viendo que estás tocando la bocina. No soy idiota. Sale el simbolito. Dale, Cael. Te estoy grabando, Cael, eh. Muchísimas gracias, Tano. Cael, la bocina. Cael. No te muevan todavía para una foto. Listo, Cael, tenés una advertencia. De Trans Pacifica también. Muchísimas gracias. Cael, es un destaque estacionando, por Dios. Caelate, boludo. Cael, perdón, Matu, perdón. Ahí, ahora me estoy logueando. Calmado. Ahora, por si no se lo hace Otto. Vete, mamá. Te veía hasta en esta para la presencia. Listo, muchachos. Pueden irse. Listo, listo. Esperen, esperen. Justo me conecto, la puta madre. Tranquilo, no pasa nada. Igual tenemos fotos. Así que... Chicos, muchas gracias a todos los que vinieron. Son unos grosos, sí. Unos grosos, la verdad. Recuerden las carreras de mañana. Sí, en ATS. Tres de la tarde, sí. Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Los demás, por favor. Cambien el horario en México. Es a la una de la tarde. Sí, por favor. Todos vengan. Sí. Muchas gracias. Sebas me regalaste la TDC para venir mañana. Ah, se va. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chau, chau, chau.